Suerte grande, Flecha Como Nachito Flecha Mi apoda Nachito Flecha Se soy hasta coronado Y entre veredas y brechas Mi maleza se ha notado Pa' tirar balas del diablo Traigo mi cuerno pa' usado Ando con gente del flaco Soy veterano de guerra Y a los pleitos no les saco Traigo fierro en la piernera Ya tenemos tiempo en esto Maña de la vieja escuela Yo no vio, cojo Y a los mal de verga Ay, a ver Y se salieron rasgados Otro tomasito Ando arremangando Peleando las plazas del Chapo y del Mayo Atorando razas Que se cree maciza Y que se anda pasando Porque en esta lucha Mi equipo en la guerra No tiene adversario Yo soy de los hombres Que no se intimidan De ningún contrario Yo siempre a la moda vestido de verde Y botas militares Mi cuerno terciado Mi escuadra fajada Y al cien para entrarle Siempre bien hundiado Y bien preparado Listo pa' jalarle Sin miedo a la muerte Con el macho prieto Vengo a presentarme Un saludo pa' el pinche nalgón A la verga ¿Quién será? Nalgón ¿Quién es para buscarlo? ¿Quién es para buscarlo? Entre pancho y pancho Vienen guarachados ¿No lo ha visto en los videos? Dos pinche guarachones cruzados con el pinche cariño, con una pinche cariño con el viejo y el jaladote hay que echarlo hay que irnos atrás hay que irnos atrás, lo que dicen nosotros me gusta andar por los cielos ahorita le vamos a ansiar el friccion para jubilo al caballo ese dice somos los que estamos, somos pocos pero locos si no nos rajamos siempre bien arriados cuando se ha ocupado cuidando el terreno y al que se atraviese pues lo arremangamos para que andar hablando a las espaldas de la gente no he recomendado las cosas de frente eso es de valientes pero en estos tiempos ya cualquier cholo anda armado y te atrasa en caliente pero no hay por qué tenerle miedo a un cabrón es necesario irle quitándolo a hablador abundan bastante no me preocupo siempre traigo al cinturón una, tres, ocho y porto doble cargador por si hay malas rachas me dicen el nano y aquí andamos al millón siempre al tiro con los vachas ya vi y yo todos no les han corrido no, esta peligroso no, que los precios quieren no, que la ven de 30 tablajos para el real y que te fue bien a chingar a tu madre no, que la gente no le juega no, que la gente no le juega no, neta le dije que no y él no no, ia culión y de 30 no, esta rolo me da llamo' allá, Kelīda no, que no está rolo' la bella jajaja yo no lada the jajaja ya están de bravo ya no porque ando en este lado de bravo pues pero ya ha entrado esta crisis esta crisis esta crisis por el enero nuevo que te piste va a crecer la noma el jefe de la de 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 finiquera guaco no esta tiene que también machime vale verde mira mi compa ya esta listo paque vamos chapito vamos ya compita rené dice que tan grandote y tan culo como esta? mira como vienes pato andan chupando la sangre o que? que paso hay? por un medio que van haciendo por aca? voy a ver visitando a los pobres gracias que no te cargamos un 12 te mandamos un mensaje ya esta listo el desayuno que no? que no? tempranito vamos que te dije que no? que no? que no? que no? no? qui no? voy a washer come over nein vamos ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!